Noticias Universal. Al parecer Harry Stiles no es el único hombre joven que ha conquistado el corazón de Katy Perry. Con un suéter de peluche color rosa que aparenta ser un jersey de fútbol americano, la cantante se presentó en el programa de Suncollege Game Day. Perry participó como comentarista durante el partido de Oklahoma, donde aprovechó para declararle su amor al mariscal del equipo de la Universidad de Oklahoma, Trevor Knigd, quien es nueve años menor que la estadounidense. Trevor Knigd, llámame. Gritó la cantante mientras sostenía un cartel con la foto del jugador dentro de un corazón. Pero eso no fue todo, Katy aprovechó su visita para hacer algunas travesuras con las mascotas de cada equipo.